Bienvenidos a Cocina para Solteros, el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa nieve de mazapán. Para preparar esta deliciosa nieve de mazapán vamos a necesitar 300 mililitros de leche entera de vaca 300 mililitros de leche evaporada 220 mililitros de media crema O el contenido de una lata Amigos, en México tenemos este producto que se llama media crema Pero básicamente es una crema reducida en grasa, utilicen la que tengan disponible en su localidad 4 piezas de mazapán o el equivalente a 100 gramos Amigos, en México el mazapán es un dulce elaborado a base de maní o cacahuate molido con azúcar Si ustedes no pueden conseguirlos en su localidad, simplemente hay que moler perfectamente maní o cacahuate O cacahuete, como ustedes le llamen, con azúcar glas Azúcar glas es esta azúcar que se utiliza en repostería que es muy pulverizada También le llaman azúcar impalpable Y finalmente, media taza de azúcar Lo primero que vamos a hacer es colocar en la licuadora nuestra leche Y aquí vamos a colocar nuestros mazapanes Esto lo vamos a licuar primero para disolver perfectamente el mazapán Ya que el cacahuate contiene bastante grasa y a veces es un poco difícil disolverlo Y se forman algunos grumos Por eso lo vamos a moler primero con la leche durante un minuto, minuto y medio Ahora vamos a agregar la leche evaporada Vamos a agregar también la media crema Y finalmente vamos a agregar el azúcar Y de nuevo lo vamos a licuar todo perfectamente Recuerden, déjenlo licuar bastante para que todo quede perfectamente integrado Ahora vamos a utilizar un tazón o un molde para hornear Pero de preferencia que sea metálico Porque va a ser más rápido para enfriar Y por lo tanto nuestra nieve va a tardar menos tiempo en estar lista Ahora amigos la vamos a llevar a nuestro congelador Yo suelo dejarla de un día hasta el siguiente Pero es muy importante que con frecuencia lo estén removiendo Yo les recomiendo que lo hagan cada dos o tres horas Vayan a revisarlo y hagan lo siguiente Se va a empezar a formar escarcha en las orillas o en el fondo Hay que removerla así de esta manera Darle unas vueltas y regresarla al congelador De esta manera no vamos a permitir que se forme un bloque de hielo sólido Porque vamos a estar rompiendo la escarcha Ese proceso es lo que permite que tengamos una nieve Bien amigos, pues vámonos a la nevera Nuestra nieve lleva ya varias horas en el congelador Vamos a ver que consistencia tiene Vean Ya tiene una consistencia más cremosa Así que ya casi está lista Únicamente la vamos a remover por última vez La hemos ido removiendo cada dos o tres horas Así que la vamos a remover una última vez Y en unas dos horas tal vez o tres Estará lista para servirse Hay partes que todavía están ligeramente líquidas Pueden ver Vamos a esperar a que toda tenga esta consistencia A que se haga más espesa Y será perfecta para servirse y disfrutarse Ya está lista nuestra nieve de mazapán Así que, pues que les parece Si la servimos y la disfrutamos Si te gustó este video Regálame un like y un comentario Y suscríbete haciendo clic en la campanita Y activando todas las notificaciones Para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta También te espero en mis demás redes sociales Las que van a aparecer al final de este video Hasta la próxima ¡Gracias!